Bienvenidos. En estas diapositivas veremos respecto a la aplicación del procedimiento de condensación estática para el cálculo de la matriz de rigidez lateral de una estructura. Introducción. El procedimiento de condensación estática es un tema especial en el método de la rigidez. En esta presentación se mostrará su uso para el cálculo de la matriz de rigidez lateral de un pórtico de dos niveles. En las siguientes diapositivas veremos respecto a cómo obtener la matriz de rigidez lateral de un pórtico de dos niveles. Acá en la figura estamos observando que si omitimos las deformaciones axiales y sólo trabajamos con deformaciones por flexión, el pórtico tendría seis grados de libertad, dos grados de libertad laterales y cuatro grados de libertad rotacionales o giros. El propósito de la condensación estática será hallar la matriz de rigidez lateral sólo en los grados de libertad laterales, es decir, en delta 1 y delta 2, haciendo que la rigidez de los giros se condense en una matriz de rigidez, pero que solamente esté en función de delta 1 y delta 2. A esta última matriz llamaremos matriz de rigidez lateral. El método de condensación estática aplicado a la obtención de la matriz de rigidez lateral. En un análisis ante cargas laterales, ejemplo cargas de sismo, este no se realiza al mismo tiempo para cargas gravitacionales. Para hacer un análisis ante cargas de gravedad se tendría que hacer un análisis aparte. Luego, mediante condensación estática, es posible condensar la rigidez de estos grados de libertad sin carga, ejemplo los giros, en los grados de libertad que tienen cargas. Estamos suponiendo que existen cargas laterales aplicadas y referidas a los grados de libertad laterales. Así, podremos trabajar con sistemas de ecuaciones lineales de menor tamaño en comparación a lo que sería trabajar con todos los grados de libertad. Consideraremos el pórtico mostrado en diapositivas anteriores, que tiene dos niveles y considerando que no hay deformación axial, que matemáticamente lo expresamos como que AE es igual a infinito, entonces en total tendría seis grados de libertad libres, de los cuales dos son laterales y cuatro son rotacionales. Para el pórtico mostrado en la diapositiva anterior, la matriz de rigidez de los grados de libertad libres tendría la siguiente forma algebraica. Como se muestra en la diapositiva, tendríamos una matriz de seis por seis. Luego, si bien el análisis ante cargas laterales se realiza de manera independiente del análisis ante cargas gravitacionales, y en este sentido las fuerzas externas en los grados de libertad rotacionales serían cero, sin embargo, sí existiría desplazamientos rotacionales porque estos están acoplados a los grados de libertad lineales laterales. La matriz que relaciona los desplazamientos laterales con las cargas laterales se denomina matriz de rigidez lateral. Para el procedimiento, primero es necesario tener una estrategia de numeración de los grados de libertad. Primero se deben denumerar los grados de libertad laterales y luego los grados de libertad rotacionales. Así tendremos una matriz ya ordenada como la que estamos observando en pantalla. En esta matriz presentada en forma algebraica, tendremos que arriba y a la izquierda están los grados de libertad laterales y abajo y a la derecha tenemos los grados de libertad rotacionales. Así, se va a permitir el particionado de la matriz como están ahí señalando las líneas rojas más gruesas. Luego, presentando en forma algebraica, la matriz de rigidez de los grados de libertad particionada, pues ahora estaría compuesta por cuatro submatrices tal como estamos observando en el gráfico intermedio. Luego, la ecuación de rigidez será matriz de rigidez por desplazamientos igual a las cargas. En esta diapositiva se estaba mostrando la deducción de la fórmula de condensación estática para obtener la matriz de rigidez lateral. Como se había explicado anteriormente, se basa en el particionado de la ecuación de rigidez. Ahí estamos observando que se están particionando tanto la matriz de rigidez de los grados de libertad libres, el vector de desplazamientos y también el vector de cargas. Luego, aplicando la definición de multiplicación matricial, se están obteniendo dos ecuaciones lineales simultáneas, la ecuación A y la ecuación B. Como no hay cargas referidas a los grados de libertad rotacionales, es decir, Q sub theta igual a cero, entonces, haciendo operaciones algebraicas, finalmente llegamos a la fórmula de la matriz de rigidez lateral que está en función de las submatrices producto del particionado de la matriz de rigidez de los grados de libertad libres. Y mencionando que la rigidez lateral sería igual a K sub delta delta menos el triple producto matricial, siendo ese triple producto K sub delta theta por la inversa de K sub theta theta por la matriz K sub theta delta. En esta diapositiva estamos resumiendo las expresiones y fórmulas que nos permiten hallar la matriz de rigidez lateral. Como ya se ha mencionado, la matriz de rigidez lateral estará en función de las submatrices producto del particionado de la matriz de rigidez de los grados de libertad libres. También se está mostrando la ecuación de rigidez lateral, donde la matriz de rigidez lateral multiplicada por el vector de desplazamientos laterales es igual al vector de cargas laterales. También es preciso señalar que, si se desea conocer los desplazamientos en los grados de libertad rotacionales, este vector de desplazamientos rotacionales se puede calcular en función de las submatrices K sub theta theta, K sub theta delta y el vector de desplazamientos laterales delta. De la teoría a la práctica. En este ejercicio se está mostrando la matriz de rigidez de los grados de libertad libres, del pórtico mostrado que tiene dos niveles, tiene placas además de columnas y vigas. También se está mostrando su sistema QD correspondiente y numéricamente la matriz de rigidez lateral que tiene el tamaño de 6 por 6, ya que el pórtico, considerando que no hay deformaciones axiales, en este caso, es decir, hay infinito, pues tiene 6 grados de libertad en total, siendo que los grados de libertad laterales están con los números 1, 2 y los grados de libertad rotacionales del número 3 al número 6. Siguiendo con el procedimiento y solución correspondiente, estamos observando el particionado de la matriz de rigidez de los grados de libertad libres, llamada KFF. Luego, mostramos KFF en una forma del particionado, considerando cada submatriz KΔΔ, KΔΘ, KΔΘ, KΘΔ y KΘΔΘ. Luego, la matriz de rigidez lateral estará en función de las submatrices antes mencionadas, haciendo las operaciones necesarias. Ahí tendremos la matriz de rigidez lateral. Observan que tiene el tamaño de 2x2 al existir 2 grados de libertad laterales. Luego, el vector de carga correspondiente lo estamos observando en la parte inferior y a la derecha, y así también es posible calcular el vector de desplazamientos laterales en función de la inversa de la matriz de rigidez lateral multiplicada por el vector de cargas laterales como se está observando. Las unidades en las que se ha trabajado son toneladas y metros. Conclusiones Se ha presentado el uso del procedimiento de condensación estática para hallar la matriz de rigidez lateral de un pórtico de dos niveles. La matriz de rigidez lateral tiene importancia en el estudio de la dinámica de estructuras, así como también en la ingeniería antisísmica o sismo resistente. La matriz de rigidez lateral tiene importancia en el estudio de la matriz de rigidez lateral de un pórtico de dos niveles. La matriz de rigidez lateral tiene importancia en el estudio de la matriz de rigidez lateral de un pórtico de dos niveles.